Nokia 6 Un teléfono excepcional con el último Android y entretenimiento envolvente Pantalla Full HD de 5,5 Sonido envolvente con Dolby Atmos marca registrada Cámara de 16 MP El diseño Diseñado para la perfección, construido para durar el Nokia 6 Sigue los pasos de nuestra herencia de diseño Tiene un aspecto limpio impresionante Un exterior de metal liso y detalles precisos Además de 5 colores para elegir Punto hecho para ser resistente a la vida El cuerpo del Nokia 6 está elaborado íntegramente de aluminio uniforme con fresado de precisión Que toma 55 minutos de labrado a máquina a partir de un bloque sólido de metal Junto con la pantalla esculpida Corning marca registrada Gorilla marca registrada Glass Está hecho con materiales que pueden llevarse en la vida como la conoces Smartphones para la vida Durante décadas, los teléfonos Nokia han sido un símbolo de diseño hermoso, elaborado y con una excelente calidad Este teléfono no es diferente Está construido para llevarlo en la vida como tú sabes Con materiales duraderos y hermosos, una gran sensación y un equilibrio ideal de rendimiento y duración de la batería Lo que es mejor, tu teléfono Nokia permanecerá seguro y al día con las actualizaciones de software habituales Punto pantalla y sonido mira y lee en la pantalla grande y brillante la pantalla Full HD de 5,5 y la amplia reproducción de color hacen que sea fácil disfrutar de tu entretenimiento, incluso mientras estás fuera de casa y a plena luz del día Y el amplio ángulo de visualización facilita ver vídeos con amigos Entretenimiento envolvente Con los altavoces duales del Nokia 6 y el amplificador dedicado, obtienes un sonido potente, graves profundos y una gran claridad Viene con sonido certificado Dolby Atmos Marca registrada cámara documenta tu vida con la cámara de 16 MP Capturar fotos de tus momentos favoritos es fácil con la aplicación de cámara en el Nokia 6 Hay una cámara autofocus de detección de fase de 16 MP en la parte posterior y una cámara de 8 MP en el frente Además, el flash de doble tono de la cámara principal te ayuda a tomar fotos de aspecto natural, incluso con poca luz La última versión de Android pura, segura y actualizada El Nokia 6 viene con Android Nougat, la gama completa de servicios de Google y sin extras innecesarios Obtienes una experiencia enfocada y ordenada, y nos aseguraremos de que sigas recibiendo actualizaciones periódicas Por lo que siempre te mantendrás en la cima en materia de características y seguridad Los detalles Nokia 6 Exterior Práctico sensor de huellas dactilares Pantalla esculpida Corning Marca registrada Gorilla Marca registrada Glass Cámara de 16 MP en la parte posterior Cámara de 8 MP en el frente Sonido envolvente con Dolby Atmos Marca registrada Y altavoz actuales disponible tanto en modelos con doble SIM como con una única SIM interior Android Nougat Limpio y ordenado con actualizaciones periódicas Procesador Qualcomm Marca registrada Snapdragon 430 de última generación Diseñado para una duración de batería excelente y desempeño gráfico mejorado 3 GB de RAM Un montón de espacio con 32 GB de almacenamiento masivo y tarjeta micros de hasta 128 GB la gama completa de servicios de Google, incluidos Google Fotos y Google Play diseño Colores negro mate, plata barra blanco, temperado, azul, cobre mate, negro brillante, edición limitada, tamaño 154 x 75,8 x 7,85 milímetros, 8,4 con el relieve de la cámara, red y conectividad. Velocidad de red LTE CAT 4, 150 mbps DL barra 50 mbps ULRED GSM 850, 900, 1800, 1900 WCMA Banda 1, 2, 5, 8 LTE Banda 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 Tamaño y tipo IPS LCD de 5,5 resolución HD 1920 x 1080, 16, 9, material pantalla esculpida Corning marca registrada gorrilla marca registrada glass densidad de pixeles 403 pi, brillo 450 nits, laminado. Características Facilidad de lectura bajo la luz solar Conectividad y sensores Conectividad micro USV, US2, 0, USVODG, Wi-Fi Sensores acelerómetro, sensor G, sensor de luz ambiental, brújula electrónica, sensor de huella dactilar, giroscopio, sensor de proximidad, NFC Nokia México, la resurrección llega a nuestro país. HMD Mexico será la encargada de la distribución en nuestro país de la nueva gama de dispositivos Nokia con Android, la cual inició operaciones la semana pasada con la contratación de Ricardo Moreno, XLG, como director general, y que entre sus filas contará con otros ejecutivos con experiencia dentro del mercado móvil en nuestro país. Esto es una buena noticia, ya que en otras ocasiones hemos visto como otras marcas apuestan por directivos extranjeros, quienes al final no conocen el mercado mexicano. Esta semana, muchos de estos ejecutivos han empezado negociaciones con operadores como Telcel y ATT, ya que durante el MWS 2017 se darán a conocer los nuevos dispositivos y Nokia quiere apostar todo para entrar a México durante el segundo trimestre del año. El rumor dice que para mayo tendríamos un evento de lanzamiento en nuestro país, donde se presentaría la marca y sus planes de comercialización. Por otro lado, se dice que Nokia entraría con dos modelos de negocios a México, uno a través de operadores ofreciendo descuentos en planes de renta y promociones, y otro por medio de venta directa en cadenas comerciales, tiendas departamentales y hasta tiendas en línea. Bienvenida de regreso Nokia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!